Hola a todos, hoy vamos a hacer helado de limón, es muy fácil porque este no se tiene que mantecar y sale divino así que vamos a preparar nuestra mambo, vamos a ver los ingredientes y veréis que facilito es, está riquísimo vamos a ello vale, vamos a necesitar, os voy a decir todos los ingredientes, vamos a necesitar 140 gramos de azúcar, de azúcar normal, vale luego vamos a necesitar 60 gramos de azúcar invertido, vamos a necesitar un pack de estos de leche evaporada tiene 335 gramos, que esté, yo la he tenido en el congelador, está a punto de estar congelada, vale el zumo de 2 limones y la piel de 1 y luego vamos a necesitar un poquito de amarillito, de colorante para darle colorcito y con esto vamos a hacer un helado de limón espectacular, vamos a necesitar también mariposas, así que las voy a ir preparando primero de todo, que vamos a hacer, muy fácil, vamos a poner jarra y nos, con cuchilla, vale vamos a poner el azúcar y lo vamos a hacer glass, así que vamos a poner el azúcar, cerramos velocidad, vamos a ponerle 7, iremos subiendo empezamos, subimos nos vale, con 15 segunditos nos vale para el azúcar que tenemos fijaros, queda perfecto el azúcar glass ahora vamos a poner, vamos a bajar todos los laterales y vamos a poner la piel del limón cuidar siempre al cortar la piel del limón de intentar no coger nada blanco para que no nos coja, no nos amargue, vale así que la piel del limón la ponemos y volvemos y volvemos a hacer lo mismo vamos a empezar por el 8 por ejemplo y vamos a ir subiendo hasta el 10 vamos a ver vamos a ver como ha quedado porque no tiene que quedar ninguna piel vamos a bajar todos los laterales vamos a mezclarlo y vamos a comprobar de que está bien triturado le voy a dar unos segunditos más para que no quede nada como huele como me gusta a mi el olor del azúcar con el limón o con la naranja me encanta un poquito más para que no quede ningún trocito ni de piel chiquitita, vale unos segunditos más vale, ahora perfecto ahora vamos a bajar todos los restos y vamos a poner las mariposas mover el azúcar del suelo de la jarra del fondo de la jarra mejor dicho vale para que no se quede pegado y ahora cuando pongamos la leche evaporada no se quede nada pegado bajo vale ahora ponemos las mariposas que queden bien sujetas y vamos a abrir la leche que está a punto vamos si no está congelada le falta poco porque la he tenido un buen ratito en el congelador para que nos doble volumen fijaros lo veis vale vamos a ponerla así nos va a doblar volumen fenomenal limpiamos muy bien dentro para que no nos quede nada porque en el fondo hay un montón fijaros repelarlo bien vale y ahora lo que vamos a hacer es poner velocidad 4 vamos a cerrar así cancelamos todo y sin tiempo voy a poner velocidad 4 y ahora cuando empiece a doblar volumen voy a ir viendo cual es el punto para apagarlo ahora ya nos salchica que monte y doble volumen más o menos como un minuto y medio poco más o menos ahora vamos a añadir por el bocal una pizca nada más un pelín nada más solo para que lo haga amarillo con un pelín nos vale y ya lo tenemos ha doblado ya volumen así que vamos a apagarlo es una pizca nada más para que se haga amarillo y ahora vamos a añadir vamos a quitar las mariposas y vamos a añadir el zumo de limón vamos a moverlo nosotros a mano movimientos envolventes y vamos a poner el azúcar invertido y lo vamos a mover envolviéndolo todo y si queréis probarlo podéis probarlo porque está espectacular fijaros como queda mirad que pasada ahora lo voy a pasar a un bol para congelarlo y lo veréis es una crema pero una crema total super rica esperad que voy a coger un tupper transparente y así lo veis mirad eh mirad que pasada mirad que crema no os podéis imaginar lo rico que está fijaros que fácil se hace y lo rico que está ahora lo vamos a poner en el congelador y que se nos congele y os lo voy a enseñar congelado es una pasada ahora lo que voy a hacer es ponerle un trozo de papel de cocina del encerado por encima porque se conserva mucho mejor y mucho más cremoso riquísimo vamos a coger papel de cocina y vamos a doblarlo y así voy a poner esto encima para más o menos cortar un trocito así y ahora ya cortamos por aquí no sé si lo he hecho muy recto pero vamos con que nos lo tape un poquito así tal que así nos vale y así al congelador pasado un día a ver pueden pasar menos pero yo lo he dejado un día lo he sacado del congelador ya y fijaros que color y que pinta tiene ahora voy a coger un sacahelados y voy a montar para que lo veáis y está buenísimo vamos a montarlo vamos a ver si me sale bien porque siempre que lo hago delante de las cámaras me sale fatal y cuando lo hago aquí en casa me sale muy bien he cogido mojarlo siempre con un poquito de agua que es lo que me ha faltado a mí para que nos coja mejor metemos y vamos haciendo así y ponemos fijaros que pasada vamos a poner otra yo creo que dos va a ser mucho pero bueno vamos a ponerle la otra bola esto esto ya lo cojo que es de mi cosecha impresionante y como está de bueno por favor vamos a poner un barquillo por aquí y le vamos a poner un poquito de chocolate de pepitas de chocolate por encima así y con esto nos quedaría ya mira se ha manchado el plato brutal voy a cambiar el plato para que quede más bonito fijaros que bueno no veáis que rico está por favor hacerlo porque queda encima cremoso darme un like suscribiros a mi canal un besote para todos y todas y hasta la próxima receta es una pasada y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta